Vivimos perjudicados nosotros, porque vacaciones, las granjas, todos vivimos la misma. Pero, amiga, recordemos que si mantuvieramos el canal bien limpio, tiene que ser, y la comunidad, tiene que haber una campaña por parte de la comunidad de que no arrojen basura, eso es importante también. Bueno, lo que hemos encontrado aquí, hermano, es abandono, desidia, y por supuesto, lo poco que llega, son rellenos para poder parar las inundaciones que hay aquí. Pero esto es una comunidad, aquí en la parroquia, Ramón Ignacio Méndez, que no tiene, que no llega el agua, porque un técnico de hidrocapital, de hidroandes, porque un técnico de hidroandes, llegó y botó la bomba en el pozo. Entonces, resulta que no hay agua desde esa época. Y no hay agua, pero fíjense, imagínense ustedes, no hay agua, pero la comunidad se inunda. Bueno, una cosa inlógica. Esa falta de sentido, ¿cómo es lo que hay aquí? Entonces, es desidia, con abandono, con falta de colaboración. Entonces, eso es muy importante. Aquí hay que, definitivamente, el lápiz va a llegar aquí con educación, que es lo que nosotros, además, vamos a aportar. ¿Para qué? Para que la comunidad no vuelva a ser engañada. Vamos a dictar un primer taller de elaboración de proyectos sociales, para que la comunidad pueda elaborar sus propios proyectos y ir pidiendo, ir solicitando ayudas, pero ya formalmente. Por eso, nosotros creemos que la educación es la vía para transformar el país, pero lo estamos haciendo de una vez. ¿Qué es lo más extraño que has conseguido aquí, Carlos? ¿Lo más extraño? No, es que lo más extraño. ¿Quieres que te diga qué es lo más extraño? Lo más extraño de aquí es que, a pesar de todas las adversidades que hay, hay un espíritu emprendedor venezolano espectacular. Gracias. Bueno, nos encontramos en esta comunidad que nos llamaron. Encontramos acá al secretario nacional, quedamos sorprendidos. Antonio Carri, acá, visitando las comunidades, lo que había informado. No sé si llegaste a ir a una instalación escolar. No, bueno, no hemos ido todavía porque no pudimos entrar, pero lo que hemos encontrado es abandono. Es desidia, es agua en las calles, pero no agua en los grifos. Entonces, ese es el problema, que es increíble que este estado, que ha debido ser un modelo nacional, lo que es un modelo nacional de abandono y de desidio. Y sobre todo, los niños sin condiciones. Y aquí vamos a venir a abrir, pero nosotros no venimos solamente a denunciar y con la misma tarará de todo el mundo. No, no, no. Vamos a abrir una casa del lápiz aquí para sacar todo el talento que hay en esta comunidad. Esa casa del lápiz va a generar emprendedores, emprendedores que le van a dar un nuevo rostro a todas estas comunidades. Ahora, hace falta, por supuesto, que la alcaldía se mueva con los temas del camiones de basura, el tema de que Hidro Andes se venga a ocupar de darle agua a esta comunidad, que por responsabilidad de Hidro Andes y de un técnico de Hidro Andes, fue que se dañó el agua. O sea, se dañó el pozo de agua porque tumbó la bomba de agua, la tumbó el pozo. Y esa irresponsabilidad se fue a pique. Entonces, esa irresponsabilidad tiene que asumir la Hidro Andes, quien la va a asumir. Y, por supuesto, hay otros problemas más que detectamos aquí con las torres de alta tensión. Que, bueno, imagínate tú que lo que les responde a la comunidad, porque aquí la jefa de la comunidad, de los vecinos, me enseñaron los mensajes de audio de los funcionarios de Corpo ELEC que vinieron a decirles que era preferible que la comunidad se fuera antes de que ellos vinieran a enderezar un pozo. Entonces, imagínate tú, eso no es eficiencia o nada, es nada lo que hay. Para Tabacalla Vareina, reportó Pedro Lárez.